En desarrollo de la cuarta fase, plan de choque construyendo seguridad, la Policía Nacional de los Colombianos realizó la recuperación de dos vehículos tipo motocicletas y la incautación de una por orden judicial. El procedimiento policial de recuperación fue realizado por unidades de la Policía Nacional adscritas a la Dirección de Tránsito y Transporte mediante planes operativos y solicitud antecedentes. En la carrera segunda, calle 27, barrio Roma, del municipio de Quibdot, fue recuperada la motocicleta marca Suzuki, placa HRG 82C color azul, la cual fue hurtada en el año 2014 y requerida por la Fiscalía Local Segunda por el delito de hurto. De igual manera, fue hallada abandonada por nuestras unidades de tránsito en el corregimiento de la Y del municipio Unión Panamericana, a un costado de la vía una motocicleta de placa EHF 89C marca Bajac línea Boxer CT100 modelo 2017 color negro nebulosa, la cual presenta un denuncio por el delito de hurto radicado en la Fiscalía 4 local de Tadot. El tercer caso se presentó en el área de prevención vial Condoto, Quibdot, kilómetro 46, sector La Ye, donde personal de tránsito policía realiza la incautación de una motocicleta placa FGC 25C marca Honda modelo 2012 color blanco, la cual es solicitada por la Fiscalía 21 de Extinción de Dominio de Bogotá. Los vehículos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Jorvis Rauseo, CNC Noticias.